Apenas conocida en nuestra región, pero dará mucho que hablar... ...es la fruta del dragón. Rocío y Ricardo no podían ni sospechar que su destino... ...iría ligado a este cultivo... ...son jóvenes formados, emprendedores... ...y con los problemas de su generación... ...bióloga e ingeniero agrónomo... ...comparten su vida de noviajo... ...y tienen un proyecto común vinculado a la agricultura. Ella es bióloga, ella comienza su trabajo como bióloga... ...pero queda amparo por el tema de la crisis... ...nos afecta todo el tema de la crisis... ...pues pensando, como no encuentra nada... ...y los jóvenes tenemos ganas de algo, tenemos ganas... ...no nos faltan las ganas, pues investigando... ...dimos con algo alternativo como era la pitaya... ...y de ahí, a raíz de ahí empezamos a estudiar la viabilidad... ...de que se podía llevar a cabo... ...entre los dos... ...la formación la tenemos, las ganas también las tenemos... ...solo nos faltaba... ...un empuje... ...todo no está en irse fuera... ...que España es una tierra... ...en la que te aporta muchos beneficios... ...que eso hay que... ...sacarle el rendimiento, es lo único". Hoy visitan esta explotación... ...en el término municipal de Carmona, Sevilla... ...pionera en la provincia en el cultivo de la pitaya... ...quieren asesorarse con expertos en este cultivo... ...de clima subtropical. Económicamente lo tengo claro... ...pero estoy buscando lo que es un poco más de asesoramiento... ...agronómico... ...porque el conocer la planta... ...ya que no es una planta que se da por la zona... ...y ellos son una empresa pionera en ello... ...pues qué mejor que ellos... ...y presencialmente deben ir a conocer la planta". Pedro y Luis Miguel... ...llevan varios años con el cultivo bajo malla... ...han investigado con las variedades más productivas... ...con una temperatura mínima por encima de 10 grados... ...propiciadas por el cambio climático... ...este cultivo se adapta a gran parte de nuestra región. "...el cambio climático es evidente... ...hay cultivos que en nuestra zona... ...eran totalmente impensables hace 10, 15 años... ...y mira, un cultivo con pocos gastos... ...y tenga una alta rentabilidad... ...y ya este año... ...algo de cosecha esperamos que tengamos en la finca". Alcanza la madurez transcurrida dos primaveras... ...y mantiene su longevidad productiva... ...más de 20 años... ...el emparrillado con vallazo... ...es la técnica de cultivo empleada... ...para reconducir una planta... ...que crece junto a los árboles... ...la floración es nocturna... ...lo que hace necesaria la polinización manual... ...de cruzamiento entre variedades. "...la planta es totalmente ecológica... ...puesto que aquí no se hace uso... ...ni de fitosanitario... ...ni de nutrición... ...nutrición o fertilización... ...química en la planta no existe... ...en un estado inicial, primario... ...los brotes que va emitiendo... ...pueden padecer quemaduras... ...si se deja dentro de invernáculo... ...a través del plástico... ...el sol hace efecto lupa... ...y llega a quemar los brotes... ...con lo cual es aconsejable... ...de meterle una semisombra... ...no una sombra total... ...pero si una sombra parcial... ...estaremos hablando de un 25 o un 30% de sombrego... ...es más que suficiente... ...para que la planta se sienta a gusto". En la actualidad en Andalucía son pocas las explotaciones... ...que como tal pueden considerarse... ...en Almería, en el municipio de Vícar... ...Emilio, un visionario que usó su instinto y sentido común... ...como material de innovación... ...mantiene una de las explotaciones pioneras en nuestra comunidad... ...y ha consolidado un mercado de proximidad... ...para un alimento ecológico... ...y con bajo consumo de agua... ...planta que se adapta a los nuevos parámetros... ...de temperatura del cambio climático... ...también lleva varios años... ...cultivándolo este agricultor de la Axarquía malagueña... ...originaria de Centroamérica... ...su cultivo está consolidado en California y en Vietnam... ...país que suministra a Europa... ...el factor competitivo en nuestra región... ...es la estacionalidad con una producción... ...que comienza en el mes de mayo. "...cinco, seis meses de producción continuada... ...estaríamos hablando desde el mes de mayo... ...finales de mayo... ...empezaríamos a contar con la primera fruta... ...inicios de junio... ...hasta finales del mes de noviembre... ...incluso iniciado el mes de diciembre... ...se puede tomar tanto en fresca... ...como en batido... ...como en cósteles de fruta... ...hay diferentes formas de aplicación... ...para el consumo". Por lo que sabemos ya hay experiencias... ...como cultivo complementario o alternativo... ...a la fresa en Huelva... ...en Sevilla hay otras 15 explotaciones... ...de la mano de la única empresa especializada... ...en este cultivo en Andalucía. "...a día de hoy unos 15 agricultores establecidos ya... ...con plantaciones en un desarrollo bastante... ...bastante interesante... ...estamos representados en Córdoba... ...estamos en Huelva... ...estamos en Cádiz... ...y en Sevilla mayoritariamente". "...100 metros lineales de invernadero... ...lineales... ...con la planta... ...que entran 334 plantas en 100 metros de línea... ...con estructura... ...plástico... ...y puesto... ...puesto a disposición del agricultor... ...unos 8.000 euros". "...fundamentalmente se conoce la pitaya amarilla... ...que es original de México... ...esta pitaya empezó a entrar en los mercados europeos... ...la primera... ...posteriormente empezó a incorporarse... ...la pitaya roja y blanca... ...que sus principales proveedores o productores... ...son la zona asiática". Los únicos manuales de este cultivo... ...los ha publicado... ...el Cabildo de Canarias... ...el Centro de Investigación del CSIC... ...en La Mayora, en Algarrobo Costa, en Málaga... ...ha iniciado nuevas investigaciones... ...con un sombreado no mayor del 20%. Las hormigas, los caracoles y sobre todo el exceso de humedad... ...son los factores limitantes... ...asuntos que tendrán que estudiar Rocío y Ricardo... ...que hoy comienzan con el proyecto familiar. "...la planta... ...empieza con una media de 10 o 12 frutos... ...a partir del segundo año... ...hasta que se estabiliza en el quinto o sexto año... ...que es una media de 40 o 50 frutos... ...entonces pues... ...nuestro proyecto en sí... ...queremos poner en marcha primero una pequeña parte... ...que cuentan con unas 790 plantas... ...en la época ahora, después de la formación... ...es como que es algo que yo le debo también a mis padres... ...mis padres han hecho un sacrificio por formarme... ...en la época que estamos, en los tiempos que corren... ...pero hay que... ...sacarle el máximo... ...el máximo rendimiento a esa formación... ...y a la zona en la que nos encontramos". Del cambio climático ha surgido la oportunidad... ...y para estos jóvenes... ...el modelo del negocio... ...que sustentará el proyecto de vida común. ...ya tienen una poloneta... ...muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.